Yo no sabía ahora sí que nada de café, ya fue aquí como que ya me fui aumentando mis conocimientos, la práctica de la máquina, qué máquinas no te convienen y así, entonces fue así como que una experiencia que viví aquí. Pues me pareció muy bien, te dan muchos tips, te ayudan como que a mejorar tu idea de qué tienes y pues ya tú empiezas a hacer como tu plan de negocio y todo y aquí también te van orientando cualquier duda pues los profesores son muy accesibles y te ayudan cualquier cosa, pues preguntas con ellos y te resuelven de inmediato. Sí, lo recomendaría mucho porque la verdad sí te ayuda bastante y pues ya, ahora sí que ya ahora nada más poner tu negocio y ponerlo de inmediato, pero sí, lo recomiendo mucho.